¿Qué es la metodología OptiBlender? OptiBlender es una metodología, es decir, aparte de cualquier otra cosa que podamos tener, la tecnología que haya detrás, es una metodología para optimizar la codigestión anaerobia. Sabemos que cuando estamos hablando de digestión anaerobia y de eficiencia, estamos hablando de velocidad de producción de gas, especialmente de conversión. Queremos reducir mucho nuestra adecuó y queremos producir mucho metal. Lo que pasa es que esto sería la conversión, por lo tanto, trabajamos en una zona muy ajustada y lo que queríamos hacer es aumentar la velocidad. ¿Dónde estamos trabajando habitualmente en muchos digestores, especialmente de depuradoras urbanas? Pues en una zona muy segura, en una zona en donde realmente es importante la recuperación que se hace, pero no se está trabajando con gran velocidad. ¿Cómo nos movemos desde esta zona de confort, de la tranquilidad, a una zona un poco más arriesgada? Pues una de las posibilidades es, como sabéis, trabajar con codigestión anaerobia. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy, verdad? Tratar, tratar de sacar el partido a los digestores, porque quedó bastante claro que están poco utilizados o que están... ¿Qué debe considerar la codigestión anaerobia? Pues básicamente debe considerar la producción de metano, pero atención, una cosa muy importante es la digestión de la calidad del digestato. ¿Y por qué? Si el digestato se va a utilizar para los agrícolas, no podemos regar con cualquier calidad. Si el digestato se vuelve a introducir en la planta, antes salió una pregunta de cuáles son los costos adicionales de introducir, por ejemplo, nitrógeno. Por lo tanto, vamos a tener ese digestato o ese centrado, va a tener que tener una calidad determinada. Y esto va a estar determinado no por la eficacia del equipo, sino por la naturaleza de los consustratos. Si metemos un consustrato que tenga mucho nitrógeno, que tenga mucha proteína, va a salir obligatoriamente en el centrado. Y esto es algo que sabemos desde el principio. No hay que hacer ningún experimento. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra pregunta? Para llegar a esta máxima recuperación, tenemos dos posibilidades. Una es, ¿qué caudal tenemos que alimentar? Y la segunda, ¿qué tenemos que poner de cada sustrato? Esta mañana presentaban los datos parciales del proyecto LIFE, en donde estaba un poco en la línea. ¿Qué ponemos de cada sustrato? Bueno, pues una de las partes de la metodología que presento hoy es justamente esta. OptiBlender tiene tres herramientas. La primera herramienta es lo que le llamamos el blender. Es decir, hacer un pool de consustratos. ¿Qué consustratos ponemos? El segundo es lo que llamamos el virtual pilot plan, que es un sistema de simulación, que también esta mañana salió en la charla. Y el tercero es el optimizer, que es mejorar, llegar a ese punto máximo que os estaba comentando antes. Esta presentación estaba hecha para hacerla antes de comer, porque se ve que íbamos a tomar paella. Entonces, ¿cómo se hace una buena paella? Pues tenemos estos ingredientes y ahora sabemos que después de tantos años, una paella tiene que llevar un kilo de arroz para diez personas, un pollastre por cada cuatro, un cunil por cada diez, la micheta y media del aceite, los garrofos, esto lo sabemos, pero atención, esto a alguien se le ocurrió. O fue, esto es para hacer una gran paella, ¿verdad? Que después nos dirán que tampoco estaba muy buena. La deuda estaba, a mí me pareció buena, pero los de casa ya lo dirán. Pero esto no salió así por así, ¿verdad? ¿Cómo se funcionó? Pues los abuelos, los antepasados, todos haciendo sus paellas, hasta que al final se encontró con una fórmula, la cual simplemente no es la perfecta, porque algunos siguen innovando. Bueno, pues esto para hacer la codigestión es lo mismo. Podemos coger, voy a meter un 5% de esto, un 20% de esto, un 60% de esto, a ver qué sale. Bueno, muy bien, es una posibilidad. Pero hay unos sistemas un poquitín más científicos. Es la programación lineal. Los que no estéis acostumbrados a programación lineal, sabéis que esas líneas rojas, bueno, cada ecuación es una ecuación lineal, obviamente. Y esa línea roja son las restricciones. El punto óptimo siempre está en uno de esos vértices, en el cruce de estas restricciones. Y hay una restricción que es la que limita más que las demás, para mover a otra cualquiera. Por ejemplo, en ese caso, la restricción cd limita el crecimiento, hace un óptimo más óptimo. Esto es el concepto de programación lineal. Se hace con un Excel. Es una cosa, los que sepáis ya lo que es, ya lo sabéis, y los que no, pues es muy sencillo. Es decir, tenemos una ecuación, z, que sería la función objetivo, 4x, que sería un consubstrato, y 3y sería el otro consubstrato. ¿Sí? ¿Qué proporciones tenemos que poner de cada uno de ellos? Pues entonces, para esto necesitamos varias cosas. La primera es conocer las características físico-químicas de un residuo. En este caso, depende de lo que busquemos. Aquí pongo uno típico, en donde ponemos, pues yo que sé, el nitrógeno que tiene, los ácidos, los lípidos, los carbohidratos, más o menos lo que tiene. Las proporciones que tiene. Ahí, por ejemplo, veis que cuando trabajamos con residuo de vacuno, residuo de porcino, de vacuno, o de pescado, fijaros que tiene unas características muy diferentes. Pensad, por ejemplo, en el que pase con el nitrógeno. Estamos hablando de que el pescado tiene 37 gramos por litro, mientras que la maniul tiene 3,7 o el residuo de miolio ese tiene cero. Obviamente, ¿qué nos interesa? Pues hacer una mezcla, de tal manera que la relación carbono-nitrógeno, en ese caso, sea más adecuada, ¿verdad? Entonces, si hacemos digestión de residuo de biodiesel, ¿qué nos va a parecer? Pues que durante los primeros días va a funcionar muy bien, porque tiene los nutrientes que tenía el inóculo, pero cuando se acaban los nutrientes, se acabó la digestión, ¿verdad? Nosotros hemos digerido, entre otras cosas, taladrinas. Claro, pero taladrinas solas no. Taladrinas con otras cosas. Las taladrinas solas, ahí se queda. Por lo tanto, lo primero tenemos que tener las características físico-químicas. La segunda son los test de biodegradabilidad, ¿verdad? Con los test de BMP. Y esto, nos faltan ahora las restricciones. Vamos a ver, ¿qué restricciones tenemos en nuestros sistemas? La primera son las propias restricciones técnicas. Es decir, ¿cómo nuestro sistema es un digestor seco, un digestor húmedo? Nuestro sistema, nuestra planta de tratamiento tiene Anamox, por ejemplo, tiene pretratamiento, porque esto va a modificar, por ejemplo, el tema del nitrógeno. Esto lo limita. La disponibilidad de sustrato, antes nos comentaban que en Sevilla ya están todos los sustratos, pues ya no hay que hacer nada, si ya están todos resueltos, pero a lo mejor hay otros que se pueden analizar. Esto nos diría, ¿cuál sería la restricción en ese caso? Pues, por ejemplo, el tipo de arquecimiento hidráulico o la carga orgánica. El segundo tipo, operación. Necesitamos una alcalinidad en nuestros equipos. Si tenemos sustratos que no nos den nada de alcalinidad, algún momento lo estaremos sufriendo. O, por ejemplo, el tema del amonio. Si metemos mucha proteína va a haber mucho amonio, nos puede dar inhibición, aparte de los temas económicos que vienen después. Por ejemplo, esto nos puede decir que nuestro sustrato, al final de esa mezcla, por ejemplo, esto lo pongo a nivel de ejemplo, tiene que tener un mínimo de 2 y tiene que tener un máximo de 10 de alcalinidad. O, por ejemplo, el nitrógeno, pues máximo de 4 y mínimo de 0,2. Esto es la mezcla de los componentes. Es decir, si tenemos un componente que tiene mucho nitrógeno, pues pondremos poco de ese componente, etc. La tercera sería la calidad de los productos. Lo comentaba antes. Por ejemplo, si queremos regar, supongamos que esta codigestión no es para depuradoras, sino que es para uso agrícola. Si tiene mucho sodio, pues no podemos regar. Si tiene, por ejemplo, mucho ácido graso volátil, pues atención, eso no podemos regar. Pero también nos vale con la calidad del biogás. Si tenemos más de 5.000, por ejemplo, de 10.000, lo que sea, depende del sistema que tengamos, no nos vale. Si metemos sulfato, va a salir como sulfuro de hidrógeno. Nos pongamos como nos pongamos, a no ser que gastemos dinero en reactivos. Eso estaría en la parte técnica. La parte técnica. Y la cuarta parte, la cuarta pata, sería la parte económica. La parte económica sería los costes de transporte de este residuo, desde donde viene. No es lo mismo tenerlo al lado que tenerlo lejos. La parte de energía en la planta de tratamiento, lo estábamos comentando antes. Si yo estoy aumentando mucho la producción de gas y estoy metiendo mucho nitrógeno y estoy gastando un montón en nitrificación, pues entonces lo he comido por lo servido. Y también el tema de los lodos, hasta donde los puedo tirar. Es decir, hay una serie de variables que serían nuestras restricciones. Cada planta tiene sus restricciones. Y cada planta, conociéndola bien, tiene que decirse dónde están mis límites. Bueno, ya tenemos el planteamiento hecho. Por eso, programación lineal basada en características de los lodos, las características de los sustratos, su biodegradabilidad y sus restricciones. ¿Y ahora qué hacemos? Pues os dais cuenta que para cada punto de operación va a haber un óptimo. Por ejemplo, imaginémonos que trabajamos con un tiempo de residencia hidráulico pequeño. ¿Qué va a pasar? Que aquellos sustratos muy biodegradables, aquellos que tienen que en muy poco tiempo se biodegradan, van a entrar con más facilidad en el pool. Ahora, volviendo al tema del pool energético, pues del pool del blending, ¿verdad? Ya, pero ¿qué nos pasa si tiene muy poco carbono? ¿Va a dar muy poco metano? Pues entonces a lo mejor entra menos. Es decir, creo que os podéis dar cuenta que para cada tiempo de residencia hidráulico va a haber un punto de operación óptimo que nos va a dar un blending óptimo para este particular. Y esto es lo que nos daría la máxima producción de metano en ese momento. Atención, pero es que a lo mejor nuestra función objetivo no es la máxima producción de metano. Podemos considerar, por ejemplo, los ahorros de energía, término económico. La función objetivo puede ser la que queramos. La programación lineal es igual. Lo tenemos que poner en las ecuaciones que nos den cómo se transfieren una en otra. Pero bueno, volviendo al tema de la producción de metano, aquí lo entendemos muy bien. Con tiempos de residencia hidráulico pequeños, ¿qué nos estaremos? ¿Qué entrarán en el sistema? Sustratos muy biodegradables. ¿Hasta dónde van a entrar? ¿Por qué ese punto no está tan alto? Porque a lo mejor este sustrato muy biodegradable tiene mucho nitrógeno o tiene muy poca alcalinidad. Entonces no puede entrar en el sistema. La pregunta es, esto es el punto cero, ¿verdad? Pero ¿hay algún óptimo mejor que el óptimo? ¿Podemos mejorar? Pues claro que sí, porque resulta que el microbioma de los digestores es un ser vivo que va evolucionando. Y lo que hoy tiene un potencial metanogénico, mañana tiene otro. No vamos a estar haciendo potenciales metanogénicos toda la vida. Pero sí que puede haber una adaptación del propio sistema. Por lo tanto, lo que proponemos es, el tercero de los módulos que es el optimizer, es una optimización dinámica. Creo que se puede entender, la parte primera sería la información experimental, que decíamos antes, el conocimiento heurístico, que son las restricciones, esas dos patas de arriba. Con eso hacemos la función objetivo y las restricciones y entramos con la optimización. Y llegamos hasta ese bloque amarillo que es el optimum blending. Muy bien, y ahora decimos, cómo está funcionando la planta y decimos, está estable. Si está estable, puede mejorar. Puede mejorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar experimentalmente el punto de operación. ¿Y qué punto de operación vamos a modificar? Bueno, primero, ¿cómo sabemos si la planta está estable? Antes se presentaron digestores, bueno, comentabais, en el digestor vuestro que hay una serie de sensores, nosotros los presentaré también, pero hay muchas posibilidades de hacer. Nosotros, al final, al final, al final, hemos encontrado una cosa muy simple. Una es basada en alcalinidad, reacción de alcalinidad, y la otra es en la producción de metano. Y tenemos ahí lo que leamos, el stability factor y embezzanolía de capacity. El stability factor nos indica, está en función de la, como os digo, de la alcalinidad parcial. Por lo tanto, la valoración del bicarbonato. Ahí, cuando estamos en una zona, el sistema está estable, cuanto más a la izquierda, está más estable. Y a la derecha está inestable, cuanto más a la derecha, está más inestable. ¿Qué significa? Que si estamos en una zona muy estable, tenemos potencial para mejorar. Por lo tanto, podemos arriesgar más. Si estamos en una zona muy próxima a ese equilibrio, pues ya ahí no hay nada que hacer. ¿De qué depende este valor de estable o inestable? Pues depende a lo que le digamos que es una alcalinidad adecuada. Muchas veces en los digestores se dice que trabajando con 0,3, 0,2, estamos muy bien. Bueno, esto es un tema de riesgo, que os lo voy a enseñar ahora. La segunda parte es la potencial metanización. Si tenemos la capacidad de metanización, observamos que cuando estamos más a la izquierda, tenemos mucha capacidad para crecimiento. Por lo tanto, ¿cuál sería donde podemos arriesgar más? Cuando en las dos curvas nos estamos más cerca del principio, ¿verdad? Está más estable y hay mucha posibilidad para mejorar. Y esto, lo que hacemos es multiplicar las dos con un coeficiente y le llamamos el indicator control. El indicator control nos dice hasta cuánto ese equipo está estable y hasta cuánto ese equipo puede mejorar. Y este indicator control es el que nos va a dar la evolución hacia el óptimo. Creo que lo tendréis aquí muy bien. Lo tenemos con tres sustratos. Esas son las restricciones que le habíamos puesto. Y ese cuadradito que tenemos ahí es la programación lineal. Y vemos que en este caso, la restricción activa es la que está en rojo, la alcalinidad. Hemos dicho que la alcalinidad mínima tiene que ser tres. Muy bien. Pues, ¿qué pasa si esa alcalinidad... es muy estable y tiene potencial? Lo movemos mucho. Si no, lo movemos poco. No nos queremos arriesgar, ¿verdad? Pues aquí, por ejemplo, si nos movemos con ese IC de 0,2, nos movemos hasta un nuevo límite de 2 y os fijamos que, experimentalmente, hemos pasado de 18 a 24. No sé si entendimos la mecánica. Este sería un sistema cíclico que le afecta no solo al caudal de alimentación, sino también a la proporción. Aquí vemos, por ejemplo, en este ejemplo, cómo glicerina, gelatina y residuo de porcino entran en proporciones distintas a lo largo del sistema. Os fijáis que al final, esa zona amarilla que representa la gelatina, pues tiene una proporción, va creciendo y la otra va decreciendo. Bueno, pues, ¿cómo modificamos la velocidad de carga orgánica? O bien por tiempo de residencia o bien por proporción. Es decir, nos damos cuenta que el nuevo, el new blending, el nuevo blending significa más carga o menos carga. Porque si el sistema está en una zona, porque ahora se estaba diciendo la potencia que tenemos de mejora, pero atención, es que a lo mejor el sistema está yendo a peor y tenemos que reducir. Antes puse el caso de 2, de 3 a 2, a lo mejor hay que subirlo de 3 a 4. Creo que os dais cuenta que este factor F-Ratio, el primero de aquí, el Stability Factor, es positivo o negativo. En la multiplicación de los dos, el de la derecha siempre es positivo, por lo tanto, puede ser que nos pida que el sistema aumente de intensidad o disminuya de intensidad. es un sistema de optimización adaptativo y experimental. Bueno, pues esto es como funciona el OptiBlender. Aquí lo que tenemos es, primero tenemos el blender, que lo hacemos por programación lineal, sin más, conociendo las características del sistema, aplicamos el reactor, medimos el caudel, la relación de la calinidad, filtramos la señal para que no sea una locura y la comparamos con nuestros valores de referencia. Con esto se calcula el índice de estabilidad y lo aplicamos al nuevo sistema. ¿Y qué va a hacer el nuevo sistema? Pues dependiendo de este Indicator Control, pues bien, va a modificar la restricción más activa en positivo o negativo. ¿Sí? No sé si me expliqué. Por lo tanto, es un sistema experimental que lo podemos hacer previamente en planta piloto. ¿Qué ventaja tiene hacer un planta piloto? Pues que no arriesgamos, no arriesgamos nada. También es verdad que es planta piloto, planta piloto virtual. Atención, planta piloto virtual. ¿Qué significa planta piloto virtual? Que nos creemos que lo que sale del modelo es lo correcto, lo que comentaban esta mañana de la DM1. Nosotros, hace muchos años, bueno, está basado en DM1, esta planta piloto virtual, hace muchos años, el primer, el primer, la primera versión la hicimos con Jean-Fee en el año 2003, junto, después de haber salido de la naveida gestion, esto se ha modificado, fue un trabajo conjunto con el INRAN, Arbón y nosotros, con Jorge, con Ana Puñal, en fin, con amigos, desde aquella ha evolucionado un poquitín, pero tiene tres módulos, un módulo hidráulico, que nos indica la hidrodinámica y el digestor, la segunda son los parámetros esteoquiométricos, y la siguiente son la cinética y la fisicoquímica. esta mañana hemos visto como a lo largo del tiempo se han ido modificando el ADM1, nosotros hemos también contribuido a ello, bueno, y hemos encontrado, tenemos una plataforma virtual, es decir, nosotros poniendo nuestro sustrato, sabemos en el futuro cómo se va a comportar, este microorganismo que empieza ahora, esa microbiota que está ahora con una escala estratégica determinada va evolucionando en el tiempo y el modelo nos lo da, es decir, sabemos si esa velocidad de carga orgánica se puede ir aumentando o no, es decir, hacemos el experimento antes de hacerlo a nivel industrial, lo hacemos a nivel en el ordenador, y además esto lo podemos integrar la planta virtual en el optimizer, es decir, la planta piloto virtual es eso verde que hay ahí, pero el optimizer lo podemos hacer también numéricamente. Con esto, bueno, esto es nuestra planta piloto, la que tenemos en nuestra casa, que está muy instrumentada, tiene muchísimas cosas, tiene muchísimas cosas, pero al final no nos hace falta ninguno de estos instrumentos, al final hemos visto que si no queremos ir a ir muy muy fino, muy muy fino con la alcalinidad y con el caudal de metano es suficiente, caudal de biogás, no, caudal de metano, esto se puede incluso saber por el consumo de los motores, es decir, no hace falta tener incluso un caudalímetro, cuanto más preciso, más preciso va a ser, pero atención, esta metodología tampoco es una metodología de la segunda decimal, es una metodología tentativa, me refiero que si en vez de ser un 25% es un 27% o un 23% es lo mismo, no vamos a la última decimal. Aquí tenemos un experimento que no salió muy bien, no os pongo el que salió mal, ahí tenemos ya la planta virtual calibrada y visteis que razonablemente, como pasaba esta mañana en el proyecto live, bueno, pues que se van ajustando, ahí nos fue muy bien. Este es un tema interesante, podemos asumir un riesgo o no, es decir, si nuestra planta está muy tranquila, le dimos una relación de alcalinidad de 0,4, esto, bueno, vamos a ver si la ajustamos un poquitín más, ¿qué nos va a pasar? La pasamos de 0,4 a 0,3, porque queremos arriesgar menos, 0,4 nos parece que hay muchos ácidos, vamos a bajar a 0,3, pues automáticamente el sistema nos dice, Chey, tienes que bajar tu carga, y no solo nos dice que tenemos que bajar cuánto de carga, sino que sustrato tenemos que eliminar y después lo que hacemos es, obviamente, le afecta a la velocidad de carga orgánica y a la distribución de, por lo tanto, es un, es optativo nuestro, el nivel de riesgo que queramos tomar. Esto lo hemos validado en la planta de tratamiento de aguas de Acoruña, en Benz, es una planta, los que la conocéis, una planta increíble porque está, lo que más costó de la planta fue hacer el agujero, está en una montaña y está al lado del mar, como veis, pero agujerear eso costó una fortuna. Los de Cadágue que esta mañana intervinieron, ya sé, ya no le interesó esto, pero, eh, lo cazamos, cazamos al de Cadágue, me cae, señor. Señor de Aéas, dígalo usted que se perdió una presentación. Tiene dos digestores de 11.000 metros cúbicos, tiene dos grupos, realmente solo está operando uno, están utilizando bastante, su biogás, tiene un, casi un 35% de recuperación energética, pero por qué no más. Pues hicimos unos ensayos con una planta piloto que instalamos allí mismo, operando, estuvo, operando cuatro o cinco meses, esas son las instalaciones, utilizamos tres sistemas, el lodo, la agua de, una cosa de matadero y unos residuos de patata, que como veis, como os comenté antes, tienen características bien distintas. Bueno, ¿y qué hemos visto? Aquí vemos la estrategia de pasar de mono a codigestión. Este caso particular no es muy brillante porque al final lo del matadero se quedó ahí, no sé qué le pasó, a ver, hicimos este ejemplo con estos sustratos, pero se ve claramente que hay una evolución, vemos de la velocidad de carga orgánica, pero también de la distribución de los sustratos. Y esto lo que hicimos fue mantenerlo muy estable durante esos 160 días. Al principio estuvimos muy tranquilos, hasta el día, bueno, estuvimos con monodigestión y después, lo veis ahí, ¿verdad? Hasta el día 60 fue monodigestión, fuimos subiendo la carga hasta codigestión. Y obviamente el blending se fue modificando a lo largo de la operación. Al principio tenía solo lodo y fuimos evolucionando desde la mono hasta la codigestión, en este caso solo con estos dos sustratos. Nos dimos cuenta que los reactores estaban muy sobredimensionados, como, bueno, ya lo sabíamos, es decir, que tiene una capacidad tremenda comparado con la que estábamos utilizando en este momento. Por lo tanto, en este caso, ya simplificando, como veis, es que, bueno, teóricamente, haciendo las cuentas y del piloto, pues pasaríamos de 11.000 metros cúbicos al día en monodigestión a 21.000. Bueno, es sustancial. Estaríamos hablando de 641 kilovatios a 1.100. Bueno, pues son modificaciones que se podrían ir estableciendo a una planta en el caso de poner la codigestión. Resumiendo, OptiBlender tiene tres módulos. El primero es un blender. Simplemente es una herramienta, es una hoja de cálculo, nada más. Lo que sí no es para, tiene que ser para expertos, porque tenemos que saber qué restricciones ponemos, tenemos que saber cuáles son nuestras características, es decir, hay que hacerla, no es te doy la hoja de cálculo y la metes, hay que saber cada uno lo que quiere poner. Es para seleccionar y optimizar las mezclas. La segunda, el optimizador. Una vez que ya tenemos esta mezcla, ¿cómo podemos mejorar? Y la tercera, si se quiere, pues ir previendo el futuro mediante la Virtual Pilot Cloud. ¿Con esto qué conseguimos? Pues lo que conseguimos es hacer una paella de primera, pero probablemente ahora tendremos que seguir mejorando en nuestra... Esto estaba prevista, esta charla, yo quería que íbamos a dar antes de comer. Entonces dije, con esto, nos van a dar una paella después mucho mejor, pero bueno, la broma no me salió muy bien porque nos la pusieron después, pero podéis seguir comiendo paellas otro día. Gracias.